¿Cómo dices té? ¿Do you speak English? ¡Ah, la perrita! ¡Sí, viste, es mujercita! ¡Nomás que ahorita anda re mechuda! ¡Hola, tía! ¡Hola, sobrino! ¡Mira! ¡A ver! ¡Mira! ¡Dinero, estoy rico! ¿Quién te dio ese dinero? Mi papá me lo dio ¡Cambiamos, sí! ¡Mira! Yo también tengo Tengo, mira, tengo dos ¡Cambiamos! ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Tengo, mira, un, dos Aquí puedes comprar dos cosas Con esa solo vas a comprar una cosa ¡Algo anda mal! ¡Pero este tiene dos números! ¿Uno? ¿Es mayor que dos? No, ¿verdad? Son dos, mira ¿Vas a tener más dinero que yo? ¿Sí? ¿Cambiamos? Trae ¿No quieres tener dos dinero? Dame mis dos dinero entonces No vas a poder comprar dos cosas No, me quedo con estos Quiero tener mucho dinero Rompa un huevo Y saque la clara Andate afuera, clara Porque la receta dice Que vos no podés estar acá en la casa Cuando hago Dale Fue y la tomó No se cae Esta pildorada Pues dice que se subió aquí Y que Se subió aquí Y tomó la foto Eh, sí la tomé Inténtalo Pero la gente que dice No, es que si trabajas duro Lo vas a conseguir Hombre, puede que sí Puede que no Hay gente que trabaja Cerveza, cerveza Quiero tomar cerveza Ah 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 Very well Mr. Joe Chavo, leíste en inglés ¿Yo? Sí, chavito A ver, sigue leyendo Ah Very well Mr. Joe ¿Dónde? Aquí dice Ah Very well Mr. Joe Averigüe El misterio Ay, me doblé la uña Ay Me doblé la uña Me doblé la uña Duele muy feo Ah 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 Ah